Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, el vacío de nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido y vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, el vacío de nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido y vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti.